¿Qué está pasando en el mundo? Le cuento que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunió en la Casa Blanca con seis beneficiarios del programa DACA, quienes trabajan en la primera línea de batalla contra el coronavirus, ya sea en los sectores de cuidados de la salud, educación o agricultura. Los Dreamers que participaron en la reunión hablaron de Biden acerca de lo que les preocupa y de sus temores que su destino pueda ser trastocado por la decisión de un tribunal de Texas si es que el Congreso no actúa. Y ahora nos vamos a Venezuela. Los efectivos de la Guardia Nacional embargaron todos los bienes del diario El Nacional en Caracas como parte de la indemnización ordenada por el Tribunal Supremo de Justicia por daño moral al alto dirigente chavista Diosdano Cabello. El El Nacional fue condenado por reproducir una información del diario español ABC en la que se indicaba que Cabello estaba siendo investigado en Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico. En Noticias del Espacio, China se convirtió en el segundo país del mundo en aterrizar con éxito en Marte con un robot después de Estados Unidos. El exitoso aterrizaje marca un hito para el programa espacial de China, quien hasta ahora ha conseguido enviar a astronautas del espacio y lanzar sondas a la Luna. El haber posado un robot en Marte es el premio más prestigioso en la competición por el dominio del espacio. ¿Qué le parece? Gracias.